bienvenidos mis queridísimos protones a un nuevo vídeo voy llegando aquí a la tienda de high pro así es porque hoy les quiero platicar un tema pues algo complicado algo complicado acerca de lo que es tener una tienda de computadoras para videojuegos profesionales en méxico vámonos bajando vámonos bajando por acá no más hay que fijarnos que no nos vaya a atropellar un carro la tienda está en zapopan jalisco porque no sabía esto es avenida conchita muy fácil de ubicar que no ha venido por acá pero bueno esta tienda de high pro así como la están viendo aquí vendemos todo lo de computadoras para videojuegos ya lo saben perfectamente pero esta tienda fue fundada nada más y nada menos que en noviembre del 2014 estamos hablando de aproximadamente 7 años por ahí está el buen brian por ahí está el buen Jaime saludos aquí ellos van a ser los encargados de atenderlos si vienen por acá y antes de hablar de este tema quiero mostrarles un poquito de lo que se trata esta tienda que tenemos aquí en guadalajara se dan cuenta nosotros somos muy especialistas en computadoras para videojuegos para profesionales como edición de vídeo también renders todo lo que tenga que ver con diseño gráfico y todo lo demás por eso quiero meterlos un poquito en contexto en lo que se trata la tienda por acá y si estamos muy navideños de hecho vean es un árbol completamente de hardware por acá miren qué belleza quien no quisiera tener un arbolito así de navidad y que les llegue así todo esto la verdad pues yo si quisiera definitivamente yo si quisiera y pusieron estos de high pro bastante buenos bastantes buenos y un mouse que este mouse está usado no sé quién lo puso por acá pero está usado de seguro fue el y bueno pues las computadoras lega que tenemos por acá son todas las máquinas que nosotros armamos específicas para todo lo de diseño gaming y todo lo que tenga que ver con esto ok entonces las computadoras lega lo que se especializan es en tener una computadora perfectamente ensamblada también aparte de que sea perfectamente ensamblada sus componentes también en su configuración de dónde se trata totalmente esta tienda la especialización de computadoras armadas para ti en general eso es muy fácil de ubicarlo nosotros aquí es el área donde ustedes vienen físicamente casi no mucha gente viene porque enviamos a todo méxico de hecho y pero si ustedes quieren venir aquí donde les dije por avenida conchitas aquí en zapopajalisco lo buscan en el maps en hyper así lo buscan pues aquí van a estar ellos pero aquí lo importante es darles el contexto de lo que pasa con las tiendas de computadoras para videojuegos pero bueno les estaba contando la historia de hyper que de hecho déjenme voy a sentar por aquí porque quiero contarles perfectamente esa historia como les había dicho en justamente noviembre del 2014 yo emprendí la tienda hyper me independice completamente de que yo anteriormente me había hecho una sociedad con otra persona en otra tienda aquí mismo en guadalajara jalisco el cual tenemos una tienda en la plaza de la tecnología eso creo que nadie lo sabía o muchos no lo sabían ustedes pero si teníamos una tienda en la plaza de la tecnología pero no la principal de guadalajara tenemos una llamada tecno centro estaba a unas cuadras como cuatro cuadras de la plaza de la tecnología pero la cual aprendí demasiado obviamente con él aprendí todo todo lo que tenía que ver con cuestiones de importación y demás en verdad agradezco muchísimo a él porque le aprendí demasiado pero tuvimos que tomar caminos diferentes gracias a ideas y cosas como trabajábamos completamente diferentes entonces emprendí y emprendí de una manera bastante sencilla de un departamento en el cual pues no tenía mucho stock lo inicié con muy poco dinero en aquel entonces como siete años lo inicié por ahí con unos 7 8 mil dólares que eran como 160 180 mil pesos que yo había juntado durante mucho tiempo y compré todo lo básico para iniciar obviamente con el ensamblaje de computadoras y dedicarme a ello verdad entonces inicié completamente solo hice la página de internet yo la hice con mis propias manos así como lo están escuchando yo me la rifé con la programación y empecé a subir algunos componentes empecé a subir algunos ensambles y poco a poco puse la tarea de estarme compartiendo en todos lados todos los grupos y demás y empecé a comercializar equipos de computo armados desde guadalajara para el mundo así como para para méxico únicamente poco a poco yo fui creciendo y empecé a tener más personas que me empezaron a ayudar entre esas una de ellas fue mi padre que me empezó a ayudar con todo el stock y todas las cuestiones de internet así como lo están escuchando ok esto fue algo bastante interesante mi madre me ayudó a la fecha en la fecha ya me ayuda en hype pero definitivamente eso es una parte muy importante de hype pero desde el comienzo de esto ya se arriesgo y pues estoy muy muy contento con ella y siempre estoy muy agradecido después de esto se unió el míster barba ya muchos de ustedes lo conocen porque en el protoshow obviamente pues él salía mucho ya que al inicio pues siempre estaba ahí ok entonces él ahora pues es el encargado socio de hype pero después de estos siete años él es socio de hype pero y es gerente general es encargado de todo lo de la tienda todos los problemas todo eso pues lo ven con era bueno nosotros tres de hecho comenzamos el camino hace siete años de hecho samuel se se unió como por ahí de los ocho meses de que yo arranque el emprendimiento y obviamente de ahí empezamos a la contratación de más personal estábamos nosotros muy muy alejados de donde estamos en la actualidad de aquí de donde andamos en la actualidad de hecho esta es la tercera oficina no la segunda la segunda fue otra casa donde estuvimos ahí era muy muy similar aquí al tamaño y demás pero nos expandimos y luego tuvimos la bodega y cosas de este estilo entonces el arranque de esto fue la verdad algo difícil porque veníamos de absolutamente de nada de crear una marca completamente de cero compartir pero el canal ayudó muchísimo nos hizo dar a conocer a nivel nacional que armamos computadoras y eso fue una de las claves de que nosotros pudiéramos crecer como creció ahora hay pero es literalmente una de las diez tiendas más conocidas a nivel nacional hay pero y afortunadamente y gracias a eso pues nosotros pues podemos llegar a tantas personas y vender tantas máquinas aquí en nuestro querido méxico y armarlas para todos ustedes entonces nosotros tenemos todo esto esta historia en la cual pues definitivamente es un largo camino que hemos avanzado les digo siete años que hemos crecido crecido ahora ya cuenta con muchísimo más personal obviamente ya hay muchas personas en personas encargadas de cada área tenemos de logística tenemos de ensamblaje tenemos de garantías tenemos personas en contabilidad en cuestiones de la página están aquí los muchachones dándole bien duro que son los que los atienden constantemente a saludar y bueno pues tenemos muchísimas personas ahí atendiendo en cada una de las áreas que son una verdadera joya y casi como les digo todos son amantes del hardware nadie que esté aquí no son amantes del hardware y así siempre ha sido es algo es algo interesante que tiene que tiene hay pero todos 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 son amantes del hardware todos juegan videojuegos en pc eso es una eso es una chulada como lo como lo armamos y eso fue desde un principio entonces bueno ha sido una larga historia por allá pero así vámonos al lado de ensamblaje ya estamos de este lado donde son las computadoras justamente se acaba de terminar toda una línea de producción porque se está enviando todo lo más rápido posible ahorita que es navidad aquí ayer estaba llena de computadoras tenemos una computadoras pero en ese momento se acabó y ahí está el medio que se le quedó por acá y ahorita se escondieron los demás él siempre son así todo el mundo huye cuando ve las cámaras pero aquí lo importante es hablarles un poquito acerca de la tienda y en este caso del contexto para que ustedes comprendan el problema que está ocurriendo alrededor de esto de la tienda primero que nada para poder ustedes iniciar una tienda de este estilo la verdad es simplemente tener mucha pasión por hacer este tipo de cosas mucha pasión por armar computadoras mucha pasión por querer dejarla lo mejor posible y enfocarse totalmente en ello que nosotros llevamos siete años con la tienda lo que significa que llevamos un buen recorrido mientras ensamblamos computadoras o sea todo lo de conseguir los componentes y a eso justamente vamos ok pues aquí en el área de ensamblaje todavía tenemos algunas máquinas que quedan pero éstas se arman en su totalidad y tenemos nosotros en el apartado de la bodega todas las demás que van a salir para ser ensambladas hoy se ensamblan esas cuatro nada más que tenemos por aquí van a ser algo súper rápido en el día de examen y se envían y se pasan otra vez el día de mañana temprano nuevas computadoras para armar que de hecho hay alguien que sabe que anda ok pero aquí lo importante si ustedes quieren iniciar una tienda de computadoras de este estilo aquí en méxico una inversión inicial que es algo que siempre me preguntan aproximadamente necesitas unos 200 a 250 mil pesos para comprar todas las cosas básicas para empezar a armar computadoras así como lo están escuchando estamos hablando de unos 10 mil 12 mil dólares americanos entonces no es una gran inversión lo que tú necesitas hacer ahora un principio pero aquí el detalle es empezarte a dar a conocer a armar computadoras para más personas y todo este tipo de cosas eso es lo interesante de este apartado pero así vamos con el problema que está sucediendo ahora si bien en la actualidad nosotros compramos a dos tipos de personas o bueno dos tipos de empresas importamos el equipo del extranjero de eeuu o desde china y el otro lo hacemos con los mayoristas aquí quiero empezar a que ustedes ubiquen perfectamente todo lo que está ocurriendo con esto de las tarjetas de vídeo que todo está ocurriendo con esto de los componentes en general porque porque desafortunadamente pues nosotros nos fiamos o nosotros todos todos los costos y todo lo que tenemos es gracias a los mayoristas y a la importación ok no creen que uno le pone el precio no creen que la tienda es el culpable de cómo están las cosas porque muchas personas se confunden con esto piensan que nosotros simplemente le ponemos el precio que queremos y o las ocultamos las tarjetas de vídeo o esto y el otro pero también quiero platicarles porque está ocurriendo un problema bastante grave aquí en méxico a partir de que empezó esto de la pandemia nosotros empezamos a tener conflictos para conseguir tarjetas de vídeo como ustedes ya lo saben desde el año pasado bueno al final del año pasado y a principios de este fue lo más fuerte que pasó entonces se empezó a conseguir y desde un principio nosotros solucionamos eso importando y consiguiendo en otros lados pero cada vez complican más a la tienda definitivamente y complica más a todas las tiendas que hay en el mercado porque porque desafortunadamente los mayoristas solamente están tomando en cuenta a los amigos literalmente a los que van y les invitan un café los que van los invitan a una cena o lo que sea para venderles tarjetas de vídeo entonces este problema como ya nosotros solucionamos desde desabasto como saben ustedes conseguimos en otro lado pues afortunadamente no nos afecta tanto aquí pero cada vez es más marcado cada vez nosotros tenemos más complicaciones con lo local porque tenemos que fiarnos entonces de la importación de traerlos de otro lado traerlos de eeuu y demás las cosas pero lo local cada vez están peor y es un problema muy grave tanto para nuestra tienda como para las demás tiendas que están arraigando o sea están dejándonos completamente a un lado para las tarjetas de vídeo y solamente lo venden a uno o a dos amigos así como lo están escuchando porque llegan tal vez 150 200 tarjetas en una semana y simplemente ya cuando nosotros pues nos enteramos de hoy llegaron tantas para allá no me quedan dos y tres las quieres y cosas de este estilo y pues nos dejan con las migajas afortunadamente como les digo nosotros ya lo solucionamos comprando en el extranjero comprando en otros lados pero esto es algo que nos afecta totalmente a esta tienda y a los demás porque porque podríamos tener más tarjetas de vídeo para ustedes si no se hicieran estas malas prácticas y se debiera literalmente con todos los clientes que tienen los mayoristas porque recuerden para adquirir equipo de cómputo el mayorista tiene que definitivamente importarla desde otro lado y luego no las vende a nosotros entonces tenemos que recurrir al conseguir el componente directamente y cosas de este estilo gracias a que el mayorista simplemente lo trae para sus amigos entonces lamentablemente está pasando eso están forzando a que muchas muchas tiendas pequeñas cierren afortunadamente nosotros ya estamos más posicionados y tenemos la capacidad de traer e importar desde otros lados con otros de hecho conseguir otros llamados brokers en eeuu y otras cuestiones a partir de el adquirir tarjetas de vídeo y componentes de este estilo entonces afortunadamente por ese lado pues nosotros estamos rescatando pero esto literalmente podría presionar a una tienda normal una tienda pequeña a cerrar completamente podría presionar a que no tenga que vender que ese es el problema entonces nosotros se dan cuenta que si tenemos tarjetas de vídeo afortunadamente tenemos por ahí 3060 tenemos por ahí bueno otras tarjetonas de vídeo que alcanzan a apreciar un poquillo por ahí pero estas las cierran en su totalidad ok las cierran en su totalidad para que no puedan adquirirlas todas las tiendas que en el mercado y esa es una muy pero muy mala práctica entonces qué hacer si tú tienes una tienda de este estilo pues tienes que buscar el comprar desde eeuu obviamente pues necesitas traer muchísimo más o sea necesitas traer obviamente 20 30 40 mil dólares de tarjetas de vídeo para que obviamente te salga bien porque obviamente no van a conseguir el mismo precio o sea no conseguimos un precio de mayorista ya que ellos compran millones o sea ellos compran 100 200 300 mil dólares en tarjetas de vídeo pero tenemos que hacerlo entonces esto es algo importante que los costos los ponen los mayoristas en su totalidad los ponen ellos no los ponemos nosotros también la importación obviamente con los costos que viene de la importación se incrementan algunos pero lo conseguimos completamente todo pero al final de cuentas es una muy mala práctica que están haciendo los mayoristas aquí en méxico y es algo que les quería compartir para que estén enterados de qué está pasando y si ustedes también quieren tener una tienda o demás son esas complicaciones que también podrían tener ustedes con los componentes del pc entonces bueno ya les mostré todo lo de la tienda ya tenemos todo por acá acerca de ella espero pues les haya gustado también lo de la tienda estamos a sus órdenes ya saben ahí les dejamos los links en la descripción y listo con eso nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye